Desde la guía del año pasado de la epidemia, la guía europea, y ya demostró que ya los valores deben cambiar para disminuir el riesgo cardiovascular. Hablando de LDL, si el paciente tiene muy alto riesgo, y estos son los marcadores, alguien que ya tiene un evento, ha tenido un infarto, ha tenido un stroke, o por imagen ya tiene, por ejemplo, un ecocardio sin un infarto, pero no tiene el antecedente, eso ya es un evento. O le haces una resonancia y ves una lesión, pero ya no tuvo, es un infarto lacunar, pero ya es un evento, pero clínicamente no se manifestó. Eso ya es muy alto riesgo, y el valor meta debe ser 55. ¿Qué otros factores? Bueno, ellos usan el SCORE, no usan el AJA, usan el riesgo SCORE, acá es un riesgo alto, perdón, un riesgo muy alto, más de 10, de falla cardíaca con otro evento, IRC severa, diabetes, de larga data, más de 20 años o que ya tenga un daño de órgano. Esos son los muy altos riesgos, yo debo bajarlo más. Si es riesgo alto, debe estar menos de 70, un SCORE, en este caso, alto, este es un riesgo cardoescolar alto, LDL más de 190, una presión más de 180, 110, una IRC moderada, una diabetes de 10 años de evolución. Si es riesgo moderado, menos de 100. Un SCORE intermedio, pacientes jóvenes con diabetes de menos de 10 años. Es un riesgo elevado. La mayoría de pacientes está acá, en un riesgo intermedio, y un riesgo bajo, casi nadie. El SCORE menos de 1 es 0. A partir de los 50 años, casi nadie tiene. Solo por edad ya tienes riesgo cardiovascular. Y ahí solamente en esos casos acepta menos de 116. La mayoría de pacientes que van a ver deben ser menos de 100, o menos de 70 o menos de 55, inclusive. Antes se decía que el paciente que tenía evento debía estar en 70 o menos. Ahora ya no, debe estar menos de 55. Y ahí sí tiene que hacerse uso de las estatinas de alta intensidad. Y esto también es poco usado, pero es lo que dice la guía. Es el tema de los pacientes con hipertrigliceridemia. Y desde el SAQ te dicen que debe manejarse con estatinas, porque tu objetivo primario siempre debe ser el LDL. Entonces, si con estatinas tú controlas teliceridios, ahí queda, ¿no? Debe ser menos de 200 idealmente. O más aún, si es que logras menos de 150, mejor. Y si no logras con eso, debes usar omega 3, que son estos, combinado con estatina. Ojo, no en lugar de. Y si con esto no logras, puedes considerar fibratos. Con estatinas, ¿no? Y el objetivo debe ser menos de 200, idealmente menos de 150. Pero si vas juntando fármacos, también te expones a los efectos secundarios. Pero siempre hay que ver, ¿no? Cuando uno indica fármacos, ¿qué cosa? ¿Las interacciones medicamentosos? Ya, ¿qué más? Efectos adversos, interacciones, ¿qué más? La adherencia. La adherencia al fármaco, ¿qué tendría que ver con qué? Con el insight de su enfermedad. ¿Cómo el insight? Que tenga conocimiento de su enfermedad. Y la importancia. Ah, claro. Obviamente, si no sabe que tiene una enfermedad, no va a tomar ningún fármaco. No, pero la adherencia tiene que ver con otra cosa. La plata. Bueno, el costo también, ya. La adherencia tiene que ver generalmente con, creo que ya lo discutimos también, ¿no? Con el intervalo de dosis que se tiene que dar también. Tienen que escoger un fármaco que se dé menos veces al día y obviamente tenga el mismo efecto, ¿no? O el mismo beneficio, perdón. Pero otro, efectivamente, es el costo, ¿no? Las estatinas, por suerte, la turbastatina ya es genérica y es barata. Pero ya vieron acá que no solo con estatinas se puede controlar, ¿no? Entonces, ahí quedan omega-3 y quedan fibratos. Pero, ojo, ¿no? Acá no te mencionas el fibrosilo. ¿Y por qué? Porque en otros países han encontrado un riesgo elevado de asociarse el fibrosilo con estatinas de herlado de miolisis. Y no las recomiendo, ¿no? Pero acá hemos visto que no ocurre. No se publica, lamentablemente, porque en el Perú no hay investigación muy diferente de infectología y muy diferente de crino, ¿no? De diabetes, ¿no? Si se publicaran datos de esto, vemos, ¿no? Que los pacientes que usan genferosilo y estatinas no generan lado de malicia. Y por eso este paciente los recibía, ¿no? Y no hacía efecto adverso. Y el costo, ¿no? Esto es una marca, ¿no? Lo he sacado de la web. Cuesta 60 tabletas, 60 soles. ¿Y qué dosis debía recibir? Dos gramos por día. O sea, 120 soles mensuales. Cuesta usar un omega-3. Y estos son los fibratos. El único genérico que hay es el genferosilo y por eso se usa, ¿no? Acá, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ven ahí, ¿no? Siempre deben sacar los costos de fármacos, de enfermedades crónicas por mes, ¿no? Ustedes pueden ver acá, ¿no? Dice, ah, 3 soles por día no es nada, ¿no? Pero, no, pues, ¿no? Esto va sumando mes a mes y es un costo, ¿no? Los que te recomienda la guía cuestan 100 a 200 soles. Gracias. Gracias.